Un hecho lamentable se registró en la finca La Granja, vereda Sabana del Trebol, jurisdicción del municipio de Chimichagua. Un niño de 11 años le causó la muerte a una menor de 18 meses, luego que le disparara de manera accidental mientras jugaba con una escopeta. Según comentó Celso Moreno, alcalde de la mencionada población, el presunto responsable habría tomado el arma de fuego propiedad del padrastro y luego disparó hacia donde se encontraba la pequeña víctima quien descansaba en una hamaca. Lo que te comentan es que un niño de 11 años comió una escopeta que tenía el padrastro ahí en su casa. Como que ya lo venían haciendo, como que siempre se jugaban con la escopeta, pero en las épocas anteriores el artefacto estaba que encarga. Desafortunadamente hoy el niño agarró la escopeta y la accionó y resulta que al frente tenía en la hamaca una primita y desafortunadamente pues lógicamente que al dispararle le causó la muerte. Los hechos pues están ahí, las niñas, las cajeras van al hospital, pero desafortunadamente ya venían sentidos vitales. Entonces pues no se pudo hacer nada. Sí, la niña falleció, la niña falleció, se señaló, pues sentidos vitales al hospital. Bueno, creo que sí son colombianos. Al parecer fue el padrastro del niño, del muchacho que estaba a cargo de la pinca, que tenía el artefacto en la pinca. Sí, ya está en mano. Cuando yo me comuniqué con la policía ya habían llamado a la policía de familia y ya estaban haciendo todos los pertinentes con el menor. El menor le manifiesta que era que él, por lo general, se jugaban con la escopeta, pero hoy desafortunadamente la escopeta estaba cargada. Y entonces pues son los cuidados que tienen en la pinca, que a veces los que tienen en la pinca tienen ese tipo de artefacto y deben estar siempre premedidos de que cuando hay niños hay que tener esos artefactos escondidos o no al acceso de ellos, porque puede suceder este tipo de hechos. Ya la comisaría está frente de eso, nosotros no tenemos el personal disponible, los psicólogos y todo eso, las trabajadoras sociales para hacer el seguimiento a este tema y toda la ayuda necesaria para que puedan salir adelante, que no les cause traumatismo psicológico a la familia. Todo esto es un problema muy, 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 muy sencillo. O sea, para la familia es un problema bastante difícil en estos momentos, porque esta niña se trata de una de tres. Estamos muy, muy concernados con las noticias y lógicamente que vamos a estar muy atentos a ver en qué forma le podemos colaborar a la familia. Pese a que la infante fue trasladada rápidamente a un centro asistencial, los médicos al valorarla la hallaron sin signos vitales. El causante de este caso fortuito fue puesto a disposición de las autoridades, quienes luego de interrogarlo, determinarán si es dejado en libertad o por el contrario será sometido a una audiencia preliminar, donde un juez de la República definirá su situación judicial. El mandatario local aseveró además que no era la primera vez que el niño manipulaba la arma, situación que se pudo evitar si hubieran asegurado la escopeta en un lugar fuera de su alcance.